A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, 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 feliz I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, en próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, I want to wish you a merry Christmas. Feliz Navidad, 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 navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, I want to wish you all my love and joy. Oh, that love, that love and joy in my life Feliz Navidad I wish you love and joy Feliz Navidad No one ever can destroy Feliz Navidad The love I got from you In this heart of mine Feliz Navidad Feliz Navidad Oh, that love and joy Feliz Navidad I wish you love and joy Feliz Navidad Feliz Navidad